5 personas han resultado heridas de gravedad esta madrugada al hundirse una plataforma del puerto de Vigo durante el festival O Marisquiño. Dos de ellas son menores. 6. El paseo sobre la que se encontraban los asistentes no soportó el peso de los asistentes, muchos de ellos jóvenes, y se dio cuando se celebraba uno de los conciertos de la programación nocturna. El derrumbe provocó confusión, escenas de pánico y dejó un recuento de 266 heridos, muchos de ellos atendidos en el Hospital Álvaro Conqueiro de la ciudad. 7. Se descarta que haya fallecidos. Minutos después del accidente, Abel Caballero, alcalde de la ciudad, se acercó al lugar de los hechos y él mismo relató a los medios que los equipos de emergencia han usado cámaras térmicas bajo la zona derrumbada, para asegurarse de que no hubiese nadie atrapado. 8. Vamos a seguir en la búsqueda hasta que no haya ni un solo nombre de los que están buscando los padres, aseguró Caballero desde los alrededores del puerto. 9. Hay un punto de información en el escenario. La policía está con ellos tratando de localizarles, explicó el regidor sobre el dispositivo desplegado en la zona. Por el momento, todos los asistentes están localizados. Falta de mantenimiento. El suceso tuvo lugar durante la medianoche, cuando el rapero mayor King Rels B. se encontraba sobre el escenario. 10. Tras el desplome de la estructura sobre la que se encontraban los asistentes, llegaron las escenas de tensión en el agua y confusión en los alrededores de la zona, tal y como han recogido varios usuarios de redes sociales. El paseo que se ha derrumbado estaba ya en el centro de las críticas, ya que no estaba en buenas condiciones desde hacía tiempo y las administraciones discutían quién debía de hacerse cargo de su mantenimiento. 11. Tanto el ayuntamiento como el puerto de Vigo se han desentendido de su cuidado. Era horrible, gente sangrando. El presidente del puerto de Vigo, Enrique López Vega, ha evitado entrar en discusiones entre administraciones. 12. Ya veremos con tiempo quién tiene responsabilidad. 13. No solo el ayuntamiento y el puerto, ha dicho en una entrevista en la SER en la que ha explicado que ha cedido el hormigón, no la madera, es una obra que tiene tantos años que va a ser difícil encontrar responsabilidades, añade. 14. Uno de los testigos, que acudió con un grupo de amigos al festival, ha relatado al hacer que hubo gente que cayó al agua, sobre piedras, unos encima de otros, gente sangrando, padres desesperados, ha afirmado Marco Rodríguez, que apunta que él tuvo suerte porque estaba al borde del socapión, era horrible, la gente gritaba, corría. 15. Se suspende el festival hasta la zona. Se desplazaron varios equipos médicos de emergencias, numerosas ambulancias y dotaciones de las policías nacional y local y de bomberos, así como distintos efectivos de las fuerzas de seguridad y representantes de la corporación local. Por el momento se desconoce si el motivo del desplome fue el exceso de peso sobre la plataforma, deficiencias en su estructura u otras causas. 15. El balance oficial de heridos se confirmará en la mañana de lunes, pero fuentes policales confirmaron a EFE que que han registrado casos de cierta consideración. 15. La organización del festival ha suspendido las actuaciones de la jornada dominical de este certamen de deporte y música urbana, más en MSN Video, más de 200 heridos tras desplomarse un muelle durante un concierto en Vigo, Fuente, Daily Mawson, volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de, Daily Mawson, política de privacidad. ¡Suscríbete al canal!